¿Cómo andas? Sabes que al momento de armar una pedalera profesional, uno de los componentes principales es la fuente de alimentación que vas a usar para hacer funcionar todos tus pedales. Esto hace que la gente cada dos por tres me pregunte cuál es la mejor fuente de alimentación que puedo comprar si quiero que todos mis pedales, independientemente de cuál se trate, anden perfectamente, no tenga problemas que se me pueda llegar a quemar algún pedal ni nada por el estilo. Pregunta interesante y me parece que la puedo contestar en... ¡Respuestas en un minuto! Lo más importante a considerar en materia de fuentes es que existen tres tipos, las que tienen transformador normal, las que tienen transformador toroidal y las que tienen transformador switching. Las que tienen transformador normal son pequeñas, livianas y muy baratas. Estas fuentes no protegen a tus pedales en lo más mínimo y además seguro vas a tener algún ruido con ellas. Funcionan de manera aceptable con pedaleras muy básicas, es decir, con pedales de 9 volts, con polaridad centro negativo, nada de pedales digitales ni otra cosa rara. Las fuentes con transformador toroidal son más grandes, más pesadas y mucho más caras. Pero obviamente van a proteger todos tus pedales, corriente estable, no vas a tener problemas de ruido, vas a poder alimentar pedales con polaridad invertida, pedales digitales, pedales de todo tipo. Esto va a estar limitado obviamente por la fuente que elijas, pero son infalibles. El único problema que tienen es que suelen ser de voltaje fijo, es decir, que si usas una fuente en Argentina, probablemente cuando la quieras usar en Estados Unidos vas a tener que usar un transformador de 110 a 220. Por último tenemos las fuentes switching, que son las que vienen en boga desde hace ya 2, 3, 4 años. Te permiten alimentar muchos más pedales con mayores requisitos de corriente, como por ejemplo los 70 y los Strymon. No hay problemas con polaridad invertida, son súper estables, la verdad son súper recomendables. Además ten en cuenta que estas fuentes, como dice su nombre, son switching, voltaje con mutable, es decir, la podés conectar a cualquier tomacorrientes en cualquier lugar del mundo y van a andar perfectamente. Obviamente las mejores opciones son las fuentes con transformador toroidal o las fuentes switching de buena calidad. Hoy si tengo que elegir me voy a quedar con las fuentes switching porque son lo último en tecnología. Las marcas recomendables son VoodooLab, Friedman, Strymon, Seox, Eventide. Y si quieres saber cuál es la mejor opción de todas estas marcas que te mencioné, obviamente la respuesta es VoodooLab. Y esto no es una cuestión de opinión, es una cuestión matemática. Si me dices el piso de ruido que tienen todas estas fuentes, vas a ver que las VoodooLab tienen el nivel de piso de ruido más bajo. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso no dejes de darnos un me gusta y recuerda compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.